En medio del espesor de la selva del Braem, todavía persisten remanentes terroristas afines a los Quispe Palomino, que conspiran en esta zona de la mano con el narcotráfico. Perú es desde hace algunos años el segundo productor de cocaína de todo el mundo, pero pese a ello, el gobierno de Pedro Castillo impulsa una polémica reforma en la política antidrogas que podría agravar la situación según los especialistas. Perú 21 llegó hasta la zona de emergencia. En esta parte del país, miembros del comando especial Braem, conformado por el ejército, la marina, la fuerza aérea y la policía nacional, buscan dar el golpe certero y desbaratar así a los remanentes de Sendero Luminoso, actualmente encabezados por Víctor Quispe Palomino, alias José. En total, hay a lo largo de este territorio 46 bases contra terroristas. Y en lo que va del año, se ha logrado golpear al narcotráfico y a estas huestes con pérdidas que superan los 83 millones de dólares. Esto se cuantifica, por ejemplo, en base a la cocaína incautada que a la fecha bordea las 10 toneladas. Esta droga está valorizada en Perú en poco más de 14 millones de dólares, países, pero una vez en los mercados extranjeros, puede aumentar la cifra hasta en 60 veces. Estamos evitando el narcotráfico, subvención al terrorismo, con un total de 83 millones de dólares. Eso es lo que estamos evitando. Según información que manejan las fuerzas del orden, tras varios años, las huestes terroristas han pasado de la ofensiva a la defensiva y están reducidas de forma considerable. El Comité Central, la dirección, ha dispuesto, y esto lo que tenemos en estos momentos, dispone regresar o ingresar a una fase defensiva. No es como antes ellos tenían la iniciativa, ahora estamos al revés. Ellos están en un sector, ahora eminentemente defensivo, en una posición defensiva. Han replegado sus zonas seguras, por supuesto, han reubicado sus campamentos principales, hacen siempre reconocimiento y vigilancia, porque saben que en cualquier momento estamos ingresando, han minado los corredores, caminos, trochas, probores de acceso al área, han disminuido su comunicación, se trata de evitar comunicarse. Pero si bien hay un repliegue, no por ello sus acciones dejan de ser nocivas. En mayo se registró un ataque terrorista, el primero de lo que va este año, en el sector de Vizcatán del N, en donde se aniquiló a dos personas por considerarlas informantes de las fuerzas del orden. A ellos se suman tres acciones de hostigamiento a las Fuerzas Armadas, así como 24 acciones de agitación y propaganda en los centros poblados. Hay un repliegue y una inamovilidad, digamos, temporal producto para las operaciones intensivas. El objetivo es obviamente ubicarlos y darle de baja. Tras varias semanas de haber estado en el ojo de la tormenta, al anunciar el cierre de las bases militares en el Braem, Gavidia hizo hincapié en la zona en que ello será cuando se concrete la pacificación. Pero la lucha contra las drogas no está ajena a las contradicciones del gobierno de Castillo. Para este año, la meta es erradicar 18.000 hectáreas de cultivos ilegales de hoja de coca en el territorio nacional. Pero en el Braem, donde se procesa casi el 70% de la coca, no se erradicará ni una sola. ¿Por qué desde el gobierno se insiste en la autoerradicación, una figura que ya ha sido relacionada por diversos especialistas? ¿No sería más bien dejar el paso al narcotráfico? No, no, no. A ver. ¿Por qué nosotros creemos que la autoerradicación es la estrategia más adecuada? Personalmente, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo puedo erradicar mecánica o manualmente. Si ese hombre solamente puede vivir sembrando coca, lo va a sembrar nuevamente. Si es que yo le doy un bono para que deje de sembrar coca, eso deja de sembrar coca mientras le dure el bono. Después va a volver a seguir el sembrador. Pero si yo hago que ese hombre cambie de cultivo de coca a piña, a cacao, voluntariamente, tengan la plena seguridad que siempre lo va a hacer. Y lo va a hacer siempre y cuando el sembrar piña, el sembrar cacao, le permita vivir dignamente. Sin embargo, que el Braem se convierte efectivamente en una oportunidad de desarrollo pasa porque los intereses políticos no contaminen el trabajo técnico de las fuerzas del orden. ¡Gracias! 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 Gracias.